No, no lo vayas a perder Ese barco que va a partir Si te montas no habrá fin Cuanto quieras lograrás Vamos a un lugar cuyo nombre es libertad No, no lo vayas a perder No lo vayas a perder No te lo puedes perder No, no ayudarnos sin nada que esperar Practicar la verdadera solidaridad Vamos a un lugar cuyo nombre es libertad No, no lo vayas a perder 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 Si eres rumano también Si eres gitano también Si eres africano también Tú también Y el color de tu piel ya no importará Navegaremos juntos por el mismo mar Vamos a un lugar cuyo nombre es libertad No lo vayas a perder No lo vayas a perder No te lo puedes perder No, 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 no No, no, no Vamos a un lugar cuyo nombre es Vamos a un lugar cuyo nombre es libertad No, 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 no No, 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 no No, 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 no